Otra, esta es la que es estilo carriente, no, no estilo carriente no, estilo tierra caliente Quiereme Rosita, quiereme, no ves que estoy tan solito Mi mujer ya no me aguanto, mis hijos ya crecieron y se fueron Y yo solito como un pajarito Quiereme Rosita, quiereme, que no me miras como ando Tú tan joven y bonita, y yo con tanta experiencia Dicen mis compas que haríamos bonita pareja Mi casita ya está apagada, y mi troca corre muy bien Y yo me muero de ganas de ponerlo todo a tus pies Te juro que no te arrepientes, siempre he sido un gallo cumplidor Si lo que me sobra es esto, esto que llaman amor Quiereme Rosita, quiereme, no te vayan a ganar Andan atrás de mis huesitos, doña Rosa y Amparito Mira que no están tan mal Mi casita ya está apagada, y mi troca corre muy bien Y yo me muero de ganas de ponerlo todo a tus pies Te juro que no te arrepientes, siempre he sido un gallo cumplidor Si lo que me sobra es esto Esto que llaman amor Quiereme Rosita, quiereme, no te vayan a ganar ¡Pam pam!